Jaime, ¿cómo está usted? Pues muy bien, la verdad es que gracias a Dios me encuentro muy bien siento que muchos españoles no lo están pasando tan bien y que muchas familias han tenido en estos días víctimas espero y deseo que con tino y con criterio podamos recuperar la normalidad lo antes posible Sí, son momentos convulsos en cada una de las sociedades de esta comunidad mundial, por supuesto cada sociedad tiene sus particularidades ingredientes que bueno, unos son de digamos de tipo económico otros incluso climático, otros de tipo político y bueno, vemos como los retos se nos presentan a cada uno de nosotros incluso en el plano personal Así es, así es son momentos, yo creo que históricos cuando pasen los años y podamos contar que en el año 2020 nosotros estábamos en medio de del COVID-19, del coronavirus o de la pandemia pues vamos a poder no digo que nos vean como si fuéramos testigos o como si fuéramos unas personas que hemos sobrevivido de una lacra sanitaria pues muy importante sino que son momentos también para reflexionar y son momentos para pensar porque no sé en Venezuela pero en España todavía estamos confinados en algunas comunidades autónomas digamos que hay una situación más de transición hacia la normalidad pero hay otras todavía que están en un régimen estricto de confinamiento y son momentos también para pensar en muchas cosas los que somos profesores de derecho investigadores y nos dedicamos a al estudio pues tenemos que pensar sobre el Estado de Derecho pensar sobre el Derecho Público pensar sobre los derechos de los ciudadanos pensar sobre muchas materias y cuestiones que en tiempos ordinarios no tenemos esa posibilidad y que ahora sí tenemos Sí, efectivamente es así pero antes de ahondar en esos aspectos que son sumamente importantes e interesantes me gustaría que para quienes nos ven y entrar un poco en contexto de con quién estamos hablando porque estamos incluso la idea es que sea una conversación más que todo amical sin que tenga la rigurosidad de una clase de Derecho porque no lo es es más la invitación a quienes nos ven no es que sean estudiantes de Derecho y mucho menos profesores con especialización en Derecho Público y Derecho Administrativo entonces nos explique y nos diga cuáles son sus antecedentes académicos y docentes Con mucho gusto Sí, sí, yo veo esto como un coloquio como una tertulia de las que tenemos en España después de comer por lo menos aquí además es la hora de la tertulia y efectivamente sí aunque pueda parecer que soy muy joven no es verdad ya tengo casi 30 años de docencia y bueno yo estudié en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela y de allí pues hice el doctorado hice el doctorado con una tesis sobre la suspensión del acto administrativo que entonces era una cuestión muy polémica muy de actualidad ahora ya ha sido más estudiada y la jurisdicción contencioso administrativa lo digamos que la trata con una mayor normalidad pero entonces era algo muy excepcional y luego pues fui haciendo mi carrera docente como profesor ayudante en Compostela luego como profesor titular en la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias ahí estuve varios años y luego ya regresé como catedrático a la Universidad de La Coruña donde sigo ahora y espero terminar mi actividad académica porque es mi tierra me encuentro muy a gusto y la verdad es que poder contribuir al desarrollo de tu patria de tu patria chica en este caso porque yo soy gallego mi forma de ser español es ser gallego quiero a Galicia y quiero a España y me considero como gallego pues español y bueno los temas que he ido tratando durante estos años de estudios jurídicos han tenido que ver con materias muy centrales del derecho público como es la jurisdicción contencioso administrativa como es los contratos públicos incluso también hice un libro sobre la privatización de la empresa pública allí en las Islas Canarias y luego también como he tenido actividad política y actividad parlamentaria he sido parlamentario he sido magistrado también de un tribunal superior de justicia pero digamos que he sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública en España pero mi actividad digamos que estable y permanente es la de es la de profesor y es en la que digamos me reconozco como 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 ser humano pues he escrito también sobre temas de ciencia política por ejemplo quiero recordar un libro que prologó Adolfo Suárez que saben ustedes que fue el presidente de la transición a la democracia en España un libro titulado El espacio del centro que es una caracterización de teoría política sobre lo que es el espacio del centro y luego pues mis últimos libros tienen que ver con los derechos sociales escritos sobre derecho administrativo derechos sociales fundamentales y ahora estoy involucrado desde hace varios años y precisamente ahora con la pandemia que uno está más confinado pues estoy dando una digamos un un espaldarazo a una reflexión sobre la forma en el derecho público es un tema que me parece que también es de filosofía política de filosofía moral de teoría del estado que a mí como profesor de derecho público me preocupa mucho eso que en los prolegómenos de este coloquio le comentaba de la preocupación que tenía Germán Heller en Alemania sobre el estado material de derecho el estado formal de derecho que yo creo que es un tema ahora muy de actualidad y que la respuesta de los gobiernos y administraciones ante la pandemia la respuesta de los parlamentos la respuesta de los poderes judiciales pues hace necesaria que esa investigación y esa reflexión sigue hacia adelante no vaya a ser que estemos inmersos en un positivismo legalista normativista y que los valores y los principios los hayamos olvidado y estemos todavía y yo creo que es muy antiguo pero en un procedimentalismo y un procesalismo que impide que corran por las venas del estado los derechos fundamentales de la persona la dignidad del ser humano que es creo que lo que nos interesa en este momento y sobre todo una situación de estado de excepción donde como ya he dicho varias veces en varios medios el estado no está en cuarentena el estado de derecho no está en cuarentena está más vivo y coleando que nunca en efecto es más de la breve exposición que acaba de hacer se pueden extraer muchísimos aspectos de los cuales abriría discusiones muy amplias incluso lo más reciente el estado de excepción el estado como dice Agamben que nomático entonces si el estado estuviese en suspenso mal puede generar derecho entonces no estaríamos verdaderamente un estado de derecho lo que a su vez nos pone a preguntarnos a repensar incluso a ser bastante críticos sobre la idea que tenemos del estado hace falta un estado más grande hace falta un estado más pequeño como situaciones como las que estamos atravesando dan pie para que incluso desde un punto de vista ideológico se pueda justificar una u otra razón vemos como España está atravesando momentos ahorita muy complejos de la institucionalidad y que digamos que no era que fue causante esta situación de pandemia o sea ya había algunos cuestionamientos institucionales de digamos lo que tardó en formarse el gobierno la manera como fue formada y bueno esto termina de dar unos elementos interesantes y la lectura que le debemos dar a las instituciones además menciona el tema de bueno y previamente le tengo muchísimo precio a Santiago Compostela he llegado dos veces pero en calidad de peregrino el camino claro el camino dos veces el camino la parte corta de verdad que llegar a Santiago es una emoción y cada vez que escucho sobre Galicia en general me llama muchísimo la atención una vez lo hice con nuestro gran amigo en común Alejandro Canónico y su esposa su familia la pasamos espectacular y le tengo bastante aprecio a la comunidad gallega y a la cultura gallega como tal en Venezuela bueno sé que hay una casa gallega muy importante que la visité estando en un puesto institucional hace muchos años la visité en el centro gallego de Caracas tuve el honor de estar allí entonces cada vez que uno escucha de Galicia no dejan de venir a la mente tantos buenos recuerdos que lo acompañarán a uno toda la vida y las reflexiones porque el camino también es eso es reflexionar sobre muchas cosas y yo creo que muchas de las cavilaciones que yo he tenido personalmente en estos momentos de introspección y ensimismamiento me recuerdan esos momentos de soledad caminando y reflexionando y muchos tienen que ver de contenido político contenido del derecho de verdad tenemos una idea del derecho apropiada que reflexiones podemos tener digamos sobre la idea de derecho y más que todo derecho administrativo porque hay una corriente y en muchos lo justifico de que a lo mejor el derecho administrativo no ha sabido cumplir con los postulados que justifican su propia existencia o su propia promoción son cosas duras pero hay que hablarla ¿no? Sí, sí así es doctor efectivamente que en este tiempo ¿verdad? de de confinamiento y de aislamiento es un tiempo propicio para pensar y lo que ahora comentaba al final de su intervención en relación con el derecho administrativo me da pie también para bueno pues hacer algunas glosas sobre el problema del Estado del Estado de Derecho en la actualidad el derecho administrativo se ha concebido desde sus orígenes como un derecho autoritario porque lo fue en la revolución francesa lo fue y nació así como un derecho montado sobre el privilegio y la prerrogativa del poder lamentablemente se ha seguido explicando durante largo tiempo sin ser conscientes de lo que significaba el Estado de Derecho y todavía más sin ser conscientes de lo que era el Estado social y democrático de derecho claro el Estado de Derecho así dicho muy esquemáticamente pero se apoya sobre principio de juridicidad sobre la división y separación de los poderes y sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona claro si nosotros hablamos del derecho administrativo como un ordenamiento de la administración pública del poder pero nos olvidamos de para qué está esa administración pública y para qué está el poder y para qué está el derecho administrativo entonces no hemos entendido lo que significa la luz del Estado de Derecho sobre la administración pública y el Estado no es una superestructura ni el Estado es una organización tecnocrática para el servicio de los funcionarios o para la conservación mantenimiento del poder de quien lo ocupa en cada momento el Estado es un magnífico instrumento y un medio para la libertad solidaria de las personas y creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos olvidado de los principios y de los valores y a mí esto en este momento que estoy embarcado en una investigación sobre la forma y el derecho público que he podido ahora rescatar en estos días y que me encuentro bastante digamos animado por las reflexiones de estos días porque lo tenía muy atrasado y pensaba que nunca iba a poder encontrar unos días para meterme a fondo soy consciente de que en el derecho administrativo ha pasado algo parecido es decir que hemos sido seducidos por un hiperformalismo por una sublimación de la forma una idealización de las formas y nos hemos olvidado del contenido y nos hemos olvidado de lo que decía el viejo Aristóteles de que la realidad es materia y forma y la realidad jurídica es materia y forma y la forma es el camino y el medio para que resplandezcan los valores los derechos de las personas y en este sentido claro cuando el Estado no aspira y sus dirigentes a proteger defender y promover los derechos fundamentales de las personas tenemos un grave problema porque entonces es un Estado que no nos sirve y eso que usted decía pues la pandemia está poniendo de manifiesto que habrá que tener más Estado yo creo que la cuestión es más bien no de orden cuantitativo sino cualitativo necesitamos un mejor Estado un mejor Estado que atienda primero y de forma principal a las personas que están en peores condiciones y ahora en mi país hay una discusión sobre el derecho al mínimo vital digno que es un tema muy importante y yo lo he trabajado en ese libro sobre los derechos sociales fundamentales y he llegado a la conclusión de que claro que las personas que tienen muchos problemas frágiles vulnerables deben de ser ayudadas pero deben ser ayudadas como un medio para salir de esa postración y poder integrarse a la vida social en las mejores condiciones porque lo que se demuestra en los sistemas colectivistas marxistas todavía en el mundo en el que estamos son pocos pero todavía existen y además en otros países como el mío en este momento están intentando levantar la cabeza es que viven a costa de multiplicar la dependencia y la pobreza porque así ellos se perpetúan en el poder claro que el estado social de derecho debe de ayudar a las personas por supuesto que debe ayudar a las personas más pobres y que lo pasan peor para sacarlas de esa situación y que puedan mirar a sus familias pues con una mirada limpia de querer sacarlas adelante y no estar ahí postradas continuamente mientras otros hacen el agosto aprovechándose de esa miseria que quieren perpetuar este es un tema importante otro tema importante es el de la calidad de la democracia la calidad de la democracia es un tema básico fundamental que también nos tiene que hacer a los profesores intelectuales pensar porque yo no sé en su país pero en mi país se ha multiplicado exponencialmente el número de cargos públicos y de funcionarios aumentando elefantiásicamente un presupuesto que luego no se corresponde con la calidad de los servicios que tenemos los ciudadanos ahora lo estamos viendo por ejemplo las compras públicas que se han hecho en mi país en relación con los medios que hacen falta para la protección de los médicos de los sanitarios con la puesta a disposición de la gente de estos test que dicen que tienen que ser para todos y no los vemos por ninguna parte en fin yo pienso reflexiono y creo que estamos en un momento muy importante no para ser pesimistas sino para darnos cuenta que tenemos que despertarnos como sociedad de ese sueño en el que nos han infligido y que han inoculado pues quien no quiere que la gente tenga capacidad crítica y la universidad si para algo sirve es para tener una capacidad crítica y para poder ver la realidad y aportar eso es mi punto de vista el pensamiento universal y no cerrarse a situaciones que puedan digamos devenir como ha devenido en populismos y la utilización de la miseria como instrumento de dominación hay un actor principal en todo esto que es la sociedad civil así como vemos que digamos el estado moderno y digamos que surge en un momento en el cual se le hace frente a la iglesia como autoridad total absoluta universal y digamos que el estado o la idea de estado en ese momento es que surge por supuesto en los tiempos era mucho más dilatado hoy en día la sociedad civil pudiera asumir directamente muchísimas de las cosas que digamos le corresponden al estado si pudiéramos pensar en un estado más pequeño cada vez digamos lo estrictamente necesario para las funciones públicas necesarias y uno de los elementos esenciales es a través del uso de la tecnología pero por otro lado el riesgo que se tiene es que la tecnología está siendo utilizada para poder controlar a los ciudadanos vemos como la administración no solamente la administración pública sino empresas tienen el control de los datos de las personas la movilidad cuáles son sus conductas incluso pueden adecuar el mensaje político dependiendo de las preferencias en mayor o menor grado y cuáles son las tensiones que podemos ver del derecho público y el derecho administrativo con respecto a las nuevas tecnologías y su utilización en ambos sentidos el de libertad para ejercicio de la libertad frente al estado o del estado para organizarlo y también puede venir en esta utilización incluso hasta perversa así es profesor efectivamente durante mucho tiempo muchas funciones que hoy son del estado funciones públicas lo fueron funciones sociales la propia universidad fue sacada del espacio social y fue puesta a disposición del poder público y otras tantas actividades que es un largo proceso de la publicación de muchas actividades que eran sociales efectivamente hay un término que a mí me parece que está también muy de actualidad que es el principio de subsidiariedad subsidiariedad y solidariedad son los dos grandes principios de la ética del estado la teoría del estado y efectivamente yo soy de los que piensa que el estado debe de actuar donde no lo ha podido hacer la sociedad porque como decía Burke la libertad es el poder articulado de los ciudadanos y porque la libertad solidaria se teje y se crea y se conforma en la vida social el problema que tenemos por lo menos el que veo yo en Europa es que en este momento las sociedades están controladas pero no solamente por las tecnostructuras políticas también por las tecnostructuras privadas y que la pujanza social que necesitamos porque para salir adelante de forma estable y permanente tenemos que salir por nosotros mismos y por eso Toqueville hablaba muy bien cuando fue a Estados Unidos lo vio con mucha clarividencia de esas instituciones intermedias que son defensas frente a la arbitrariedad y que la sociedad se ha ido articulando cuando pudo a través de todavía quedan colegios profesionales corporaciones profesionales lo que llamamos la administración corporativa en el derecho administrativo y que tiene que ver pues con tantas realidades como las asociaciones culturales de amas de casa de sociedades gastronómicas de cualquier orden filatélicas de cualquier orden que han ido desapareciendo con el paso del tiempo porque el poder ha ido fagocitando y ha ido penetrando y ha ido creando longas manus yo utilizo un término que que aprendí de un profesor venezolano que está exiliado en Estados Unidos Alan Burber que habla de las ONGs y de las OMGs organizaciones no gubernamentales y organizaciones muy gubernamentales es decir que son la longa manus del Estado y del poder público que se extiende hasta dominar el último de los recodos de la vida social entonces esto es preocupante porque estamos sufriendo un acoso del poder desde muchos frentes claro que nunca van a poder acallar la libertad de pensamiento porque eso es imposible pero hay un ataque yo diría que brutal y creo que estoy exagerando también para llamar la atención un ataque brutal y bestial contra las libertades de forma muy sofisticada muchas veces de forma muy sutil pero muy efectiva porque la mayor parte de la gente ha entrado en ese mundo del consumismo y solidario que atonta y que impide el pensamiento crítico y ahora voy a la otra parte de su atinada reflexión también sobre las nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías efectivamente son un gran instrumento un gran instrumento para el desarrollo social económico político estamos gracias a las nuevas tecnologías manteniendo ahora esta conversación si no sería imposible y estaríamos no sé cada uno en su casa pues no sé viendo la televisión yo no veo la televisión porque en mi país la televisión acaban de dar una subvención millonaria a todas las lecciones privadas y a mí no me interesa escuchar una música rayada y en el mismo sentido yo soy amigo del pluralismo entonces las nuevas tecnologías son una maravilla cuando se utilizan para potenciar la dignidad humana y para potenciar las libertades y los derechos pero también son un peligro y un peligro inquietante cuando se usan para la manipulación para el control y para hormar la sociedad y todavía peor y lo estamos viendo en estos días cuando en algunos países sin ni siquiera apelar al consentimiento a través de una interpretación abusiva de lo que es el interés público o la emergencia sanitaria se apropian de los datos personales sin ni siquiera saber si van a ser dedicados esperemos que sí pero pudiera ser que no para fines distintos de lo que es la lucha contra la pandemia es decir que la dignidad humana es que es algo muy serio yo en esto a veces me enfado un poco porque veo que se trata como si fuera una cosa y la dignidad humana y lo vemos con los datos personales es que es sagrada la dignidad humana como dice la corte argentina suprema es excelsa y hay que tener mucho cuidado con cualquier forma de acercarse la dignidad humana los datos personales porque se pueden perpetrar auténticos auténticas barbaridades lo que pasa es que hemos perdido la sensibilidad frente a lo que es la dignidad humana y la dignidad humana insisto no es solamente un principio ético y filosófico que lo es también es un principio jurídico porque el derecho por antonomasia tiene que ver con la libertad solidaria de las personas y por lo tanto la dignidad humana es un concepto de tal relieve de tal calibre jurídico que se levanta y se yergue omnipotente todopoderosa y soberana frente a cualquier embate del poder de cualquier naturaleza que sea político o económico y esto que quiere decir pues quiere decir lisa y llanamente que tenemos que ayudar a que se recupere el carácter digamos que central de la dignidad humana en el derecho que se ha perdido muchas veces y la ley se ha convertido en vez de la expresión de la voluntad general se ha convertido en una forma de dominación o de confrontación se ha olvidado lo que es la ley en fin que yo creo que los juristas estamos ahora en una época para pensar para debatir para escribir y sobre todo los que tenemos una cierta fe democrática o una gran fe democrática para reclamar que de verdad se pongan en pie los fundamentos del sistema del Estado de Derecho y que se deje de una vez de socavar y de horadar esos principios que ha dado tantos días de gloria a las libertades y que ahora yo no digo que estén en juego a nivel mundial pero yo observo que hay una forma hasta marcial unilateral de entender la realidad y que quisieran que todos estuviéramos bajo la mirada del gran hermano Orwelliano para que sepan qué hacemos para que sepan con quién hablamos para que sepan cuáles son nuestras tendencias políticas personales y que lo sepan todo de nosotros para manipularlos sin controlarlos como si fuéramos marionetas y yo creo que hay que revelarse pacíficamente por supuesto hay que revelarse y la universidad y el pensamiento libre y plural y crítico nos da las armas porque tenemos la razón tenemos la razón porque es que no nos damos cuenta que tenemos la razón la razón no la tiene el poderoso que aliena y que sojuzga a la gente no, no no tiene ninguna razón la razón tenemos nosotros lo que pasa es que a veces pues nos da vergüenza explicando estas cosas nos da vergüenza hablar con claridad y pasa lo que pasa si, son bastante los retos menciona a Orwell y de verdad en estos días no escapa creo que mucho de nosotros 1984 1984 igual las lecturas como estaba comentándole el propio Carl Schmitt por ejemplo cuando hablaba de quién es el soberano y el soberano era quien decide sobre el estado de excepción y esto está más presente que nunca ¿no? vemos como como el poder por el poder mismo ha tenido un momento digamos de oro en el sentido de hacer uso de la justificación de la pandemia para imponer este unos toques de queda unas restricciones de entrada y salida pero en definitiva siendo el derecho consecuencia digamos de una realidad material y no puede estar divorciado son también los retos del derecho y entonces quién mejor que usted que está digamos en la cabeza del foro iberoamericano de derecho administrativo que pueda decirnos cuáles han sido las inquietudes que ha recibido desde distintas áreas de Iberoamérica y también de España sobre esos retos que debe enfrentar el derecho administrativo efectivamente mire ayer mismo tuvimos un seminario web del foro el foro iberoamericano de derecho administrativo que aglutina colegas y profesores de todos los países de América en España y Portugal incluidos y que viene realizando sus trabajos desde hace ya cerca de 20 años tiene un congreso anual y una reunión anual en la que vamos pasando revista a todos los grandes temas del derecho administrativo en estos tiempos en los que no podemos reunirnos físicamente porque es imposible lo hacemos aprovechando las nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías insisto son un magnífico instrumento para compartir para tener oportunidad de debatir de intercambiar y ayer precisamente hablábamos de la contratación pública y el próximo día 19 de martes vamos a hablar de la protección de datos personales en tiempos de coronavirus hemos hablado del estado derecho también hemos hablado de las libertades en estado en fin vamos tratando temas hablaremos también de otras materias a lo mejor no tan gruesas como puede ser pues el aunque sí son muy importantes la ordenación de las ciudades en tiempos de coronavirus la relación entre el medio ambiente en fin tratamos muchas materias y muchos temas hemos hecho sacado un blog en estos días también para poner a disposición de la sociedad jurídica pues comentarios breves no queremos digamos artículos muy muy sesudos con demasiado aparato crítico sino comentarios académicos por supuesto pero que ayuden a las personas a comprender algún tipo de cuestiones jurídicas relativas con el coronavirus y la verdad es que sí es un espacio de discusión un espacio de reflexión que está funcionando muy bien el profesor Jandro Canónico por ejemplo también nos acompaña en las reuniones y otros colegas venezolanos y Armando Rodríguez y la verdad es que pensamos que hay que mantenerlo que hay que cuidarlo que hay que cultivarlo y bueno pues además hacemos todos los años un libro ya llevamos 20 libros sobre la materia porque tenemos un sistema de trabajo muy particular y es que los profesores del foro con una antelación conocen el tema del que se va a tratar y ya preparan sus intervenciones que aparecen ya publicadas para el foro conocidas por todos y en el foro pues que no solo mueren unos 80 o 70 profesores cada uno tiene 5 minutos para exponer lo que de ese tema le parece que ha podido aportar tema y subtemas porque lógicamente pues este año teníamos para El Salvador que no va a poder ser en octubre seguramente por las razones conocidas el procedimiento administrativo bueno pues hay principios del procedimiento derechos del ciudadano ante el procedimiento y así hasta muchos temas y cada profesor digamos se encarga de un aspecto muy concreto de la discusión y eso lo hacemos nos reunimos una semana entera en cada país hemos estado en España por supuesto en La Coruña por supuesto hemos estado en Valladolid en Salamanca y luego por toda América por toda América creo que solamente nos queda Venezuela porque dicen que no hay garantías para poderlo hacer en unas condiciones de libertad académica pero bueno salvo Venezuela yo creo que hemos estado Cuba tampoco por obvias razones pero en Centroamérica hemos estado en México hemos estado casi todos los países hemos estado yo creo y luego después de estas reuniones de los profesores que son lunes y martes miércoles, jueves y viernes hacemos un gran congreso internacional para todos los operadores jurídicos del país y de otros países porque con el paso del tiempo tenemos un seguimiento bastante importante en muchos países y la gente se desplaza a los congresos del foro porque se saben con un año de antelación y así como el foro propiamente de los profesores es digamos como un retiro como un cenáculo como un simposium especializado que lo hacemos entre nosotros luego ya miércoles, jueves y viernes compartimos en un congreso abierto con todos los estudiantes abogados jueces del país y de otros países que nos visitan y creo que modestamente estamos contribuyendo a dar bases sólidas a todo lo que es el derecho administrativo desde esta impronta que es un derecho del poder para la libertad solidaria de los ciudadanos eso nunca nos olvidamos porque trabajamos desde la matriz del Estado de Derecho y procuramos dar esa característica a todas las investigaciones y los estudios y bueno la verdad es que es un espacio del cual yo desde luego que soy el presidente me encuentro muy muy orgulloso mira es imposible pensar en una administración pública digamos que pueda cumplir con los fines del Estado si no hay transparencia y la transparencia que ofrece hoy en día y voy a agarrar digamos parte de la conversación anterior del bloque anterior sobre las nuevas tecnologías este es que lo que es internet lo que es el acceso público a la gestión pública este lo que sería incluso las nuevas tecnologías de lo que es el blockchain que es cadena de bloques que no depende del Estado es decir a los Estados se les estaría quitando un monopolio de fe pública un monopolio de la información vemos como los funcionarios pretenden de que sea su opinión la válida a los fines de tomar decisiones sea incluso carácter sanitario ¿no? cuando la información es pública es así que el mismo Tuckerville uno de los capítulos que hablaba de la libertad de expresión no solamente la vamos a entender como libertad de prensa sino acceso libre a la información pública es esencial se ha visto afectado con este momento del coronavirus y la actuación de los Estados ese acceso a la información pública y como el derecho administrativo debe digamos analizar esa apertura lo más abierta posible digamos más transparente para el ciudadano para que ejerza esa verificación de la función Sí, sí profesor desde luego la transparencia sobre todo la transparencia pasiva que es el derecho del ciudadano a obtener información veraz y completa y en tiempo oportuno es muy importante como son muy importantes los sistemas de las nuevas tecnologías sobre todo los que garantizan una seguridad que impide que en una cadena de un proceso se pueda manipular un expediente se pueda manipular porque el blockchain lo preserva y lo garantiza por eso es muy importante que estas técnicas penetren sobre todo en lo que se refiere a la ordenación en masa de muchos procedimientos y muchos procedimientos porque a veces nos encontramos expedientes que de repente ¿qué ocurre? porque falta un informe que alguien se ha llevado claro que quiere que no esté ahí claro con el blockchain eso no se puede hacer es imposible entonces eso nos interesa mucho desde el punto de vista de la certidumbre de la seguridad jurídica de la previsibilidad del procedimiento etcétera la transparencia pasiva el derecho a la información pública es que es fundamental porque si no conocemos cómo se manejan los asuntos públicos pues estamos a oscuras y en la democracia como saben las personas que nos están escuchando las instituciones y los entes públicos son de la propiedad ciudadana no son de los funcionarios ni de los gobernantes esto que es de perogruyo y tan obvio a veces hay que repetirlo porque nos olvidamos con frecuencia y los funcionarios y representantes no son más ni menos que administradores o gestores de algo que no es de su propiedad que es de la gente de los ciudadanos lo que pasa es que nosotros no nos lo creemos porque si no lo creyéramos de verdad y actuáramos en consecuencia no pasaría lo que pasa pero nos tienen engañados y la mayor parte de la gente pues no no sabe estas cosas porque los sistemas educativos no educan el pensamiento libre sino que nos transmiten mensajes estandarizados y mensajes robotizados para que al final hagamos lo que quieren que hagamos pero la transparencia efectivamente es muy importante y claro yo vengo de un país y estoy en un país en el que se ha declarado la suspensión general de los plazos administrativos y los abogados del Estado dicen que es que no se puede la transparencia porque el Real Decreto Ley del día 14 de marzo se dice que están suspendidos los plazos y que solamente se puede levantar a través de un acto motivado cuando por razones de interés general se pueda levantar claro esto es muy grave esto es muy grave yo espero que cuando pase toda esta situación se levante el telón y veamos todo lo que ha pasado y que haya documentos quiero pensar que no se van a estroviar los documentos claro si tuviéramos el blockchain y todos esos documentos no habría ningún problema porque todos esos documentos estarían ahí salvo que se hayan tomado decisiones sin documentos que también es posible porque en una época de emergencia es posible que como Pancho Villa a lo mejor los dirigentes hagan lo que les viene en gana y no quieran que haya ningún soporte documental porque no quieren que quede prueba de la ilegalidad en el caso de que la hagan entonces claro la transparencia es una expresión de calidad democrática pero la transparencia cuando la información es completa es peor casi y cuando es veraz y cuando es en tiempo oportuno porque si yo pido la información hoy de cómo se contrataron 5.000 toneladas de mascarillas en Shanghái y me la dan dentro de 3 años pues hombre mucho no me va a servir ¿no? en cambio creo que el Estado de Derecho se demuestra su calidad precisamente en estas pequeñas cosas que es dando información incluso en estos momentos cuando lo fácil es decir no damos información porque no la tenemos o porque no la queremos buscar o porque estamos en un estado de excepción y por lo tanto pues mira se hace lo que se puede se contrata con quien se puede aquí no hay procedimientos y oiga y si hemos contratado mal mala suerte pero es que oiga es que teníamos que parar este avión de test del PCR porque si no nos lo llevaban de otro país bueno este tipo de argumentos que se están escuchando también son lamentables son lamentables en un modelo de un Estado que se entiende que está regido por el derecho sí en efecto es así y es en estos momentos en los cuales deberían son las instituciones funcionar es más bien estamos observando cómo ha sido todo lo contrario han atendido a intereses incluso distintos a los que deberían justificar su atención yo una de los propósitos principales de esta actividad y ya para ir digamos cerrando las ideas es evaluar de manera crítica cuál es el Estado del Derecho en este caso del Derecho Administrativo tanto de una perspectiva global como regional en cada una de las regiones en las cuales estamos en cada uno de los estados y también yo veo que muchos de los estudiantes tanto de pregrado digamos que ponen en duda y digamos pierden esa fe en el Derecho o aquellos incluso que ya están graduados que están haciendo cursos de especialización y me gustaría entonces por una parte la evaluación que tenga el Estado del Derecho y la otra qué recomendaciones le podemos dar a aquellos estudiantes o aquellos profesionales que digamos que han visto su fe afectada sus intenciones y tienen dudas con respecto a seguir o no estudiando ahondando o poniendo o sea preparando ofertas y propuestas ante lo que estamos viviendo a mí me parece que la globalización del Derecho es una gran realidad pero que no está suficientemente articulada es una gran realidad porque es así la pandemia lo ha demostrado incluso estamos viendo como problemas comunes que debían tener respuestas comunes no están siendo comunes porque nos falta una globalización real por ejemplo de la contratación pública cuando los mercados son globales y cuando todos los Estados necesitan una serie de productos y una serie de bienes y servicios sanitarios que no están al alcance de todos y que debería haber una autoridad global porque la OMS con todos mis respetos no tiene esa función y creo que ahora mismo está en un descrédito muy notable pero con independencia de eso también se puede aplicar a otros sectores de la realidad administrativa como es la agricultura como es la pesca son realidades supranacionales administrativas que deberían de tener instituciones supranacionales autoridades de regulación supranacionales que pudieran disciplinar jurídicamente esa cuestión para que no haya discriminaciones como por ejemplo la ha sabido en el acceso a bienes sanitarios hacia algunos países mientras que otros han tenido un acceso preferente otros no lo han tenido y eso tiene consecuencias también sobre la calidad de vida de las personas es decir que el derecho administrativo global es una materia que nos han dicho que estaba infieri en construcción y que vemos que es una realidad la necesidad de que se articule con instituciones sólidas y esto creo que para los juristas estudiantes pues va a ser muy importante porque se abren muchos nichos de investigación que van a dar mucho juego entre otras cosas por ejemplo el problema de la fundamentación de las normas y reglas de la administración global o derecho global que muchas veces nada tienen que ver con el principio de juridicidad con el principio democrático y ni siquiera con los más elementales principios del derecho porque se rigen por una suerte de racionalidad técnica o de expertise que adolece de esa sabia democrática que lo hace pues una yo no le llamo ni derecho siquiera unas reglas elitistas que proceden de una estructura que se autoerige en los señores y señoras de salvación del mundo y que al final pues es un peligro para la humanidad entonces creo que creo que hay áreas muy buenas de trabajo muy importantes para los estudiantes para los que hagan tesis doctorales para los que hagan investigación y luego en lo que se refiere al estado del derecho en este momento pues hay que decir porque es una real realidad que está más vivo que nunca si ahora necesitamos algo en este mundo es el derecho yo les digo a los alumnos muchas veces que hasta ahora lamentablemente muchas veces en esa carrera que se da siempre entre lo jurídico y la eficiencia y la eficacia muchas veces lo jurídico iba detrás y llegaba tarde ahora nos damos cuenta que el derecho tiene que estar al lado de la economía al lado de la economía no es ni más ni menos pero tiene que estar al lado de la economía las acciones económicas tienen que estar fundadas en el derecho el derecho con mayúsculas no en el derecho como el cómodo expediente que me da un funcionario para hacer lo que yo quiero porque eso no es el derecho acuérdense de las luminosas palabras de García Denterría sobre la lucha contra las inmunidades del poder el derecho es también un dique de contención frente a un poder que intenta avasallarnos controlarnos a arrojarnos alienarlos y someternos a la consideración de una cosa que es lo que está pasando en muchas partes del mundo en este momento por eso el derecho yo creo que está muy de actualidad y los estudios fíjense de filosofía del derecho yo creo que a veces tiene más importancia del derecho constitucional los derechos fundamentales de la persona que han tenido una dimensión muy formalista en su estudio y en su consideración las cuestiones de la separación de los poderes la fundamentación del derecho administrativo la centralidad de la realidad del ser humano en todas las decisiones jurídicas en fin yo creo modestamente que si hay una ciencia social ahora la sociología también y las ciencias económicas empresariales por supuesto pero yo soy jurista y tengo que barrer para mi casa pero creo que no es una operación irracional la que hago porque me parece que efectivamente ahora mismo hace falta volver como diógenes que iba con la antorcha de la libertad y buscándola una antorcha porque la libertad no la encontraba el derecho existe lo que pasa que el derecho el derecho de verdad requiere mente abierta requiere mente plural requiere mente mente dinámica y requiere mente complementaria que son los postulados de los que habitualmente para investigación mis investigaciones y procuro que los colaboradores también trabajen en esta metodología si quieren porque si no quieren me parece muy bien también o sea que pensamiento abierto pensamiento plural pensamiento dinámico y pensamiento complementario sobre la realidad real para evitar estas investigaciones normativistas formalistas que están en una abstracción absoluta que no sirven para nada con todos mis respetos están muy bien pero no sirven para nada en lo que se refiere a la mejora de la vida de la gente servirá para a lo mejor la erudición y el recreo intelectual está muy bien pero yo soy partidario de un derecho público que se compromete con la mejora de la vida de la gente y por eso tenemos que aterrizar en la real realidad y por supuesto no podemos olvidarnos de dos palabras que son magníficas y que explican el derecho administrativo una es que es derecho y por lo tanto como es derecho está vinculado a la justicia dar a cada uno lo que le corresponde lo que es suyo no es más que eso dar a la gente lo que es suyo y se la ha quitado y luego la gran palabra del derecho administrativo de hace mucho tiempo es la palabra objetividad ¿verdad? un estado que se montó sobre el arbitrio y la subjetividad del rey absoluto a un estado que se monta sobre procedimientos sobre principios y sobre normas y la norma tiene forma y materia y si somos capaces de entender Aristóteles que hablaba de la teoría elemórfica y del equilibrio entre la materia y la forma y si somos capaces de entender que la forma está orientada a los valores del estado de derecho entonces entenderemos que esta ciencia social del derecho y el derecho público constitucional administrativo internacional público procesal y todas las ramas del derecho público están de palpitante y rabiosa actualidad porque el mundo nos necesita el mundo necesita gente preparada y formada para que efectivamente en estos pleitos que vemos en nuestras sociedades gane el derecho gane la justicia si no quien va a ganar va a ser el poder por el poder o quien va a ganar va a ser la arbitrariedad y eso un jurista jamás lo puede permitir Jaime son espectaculares esas conclusiones y esas reflexiones con las cuales digamos cada uno de nosotros termina de ver este video digamos más animado de estudiar derecho que es la idea de reconectarse con la idea de derecho y con el estudio plural con la mente dinámica de verdad que agradecido muchísimo que hayas aceptado esta reunión esta conversación este coloquio tan ameno muchas gracias profesor Roberto muchas gracias y a todos los que nos han escuchado un placer gracias y estamos en contacto Venezuela es su casa y España también hasta luego adiós adiós chau chau Gracias.